En el Departamento de Norte de Santander, dentro de su producción agrícola se destaca el cultivo de la mora. Por esto, el ICA ha venido trabajando articuladamente con entidades privadas y públicas en su implementación. Con el ánimo de certificar fincas las cuales sirvan de plan piloto en la región, suministrar productos y nuevos de excelente calidad al mercado nacional e internacional. Es así como tenemos 28 fincas certificadas en la región, destacando la finca El Pino en el municipio de Errán. La agricultura es el negocio del siglo XXI. Hay que producir comida, las ciudades están creciendo a paso agigantados y tenemos que producir la comida para toda esa gente. Errán tiene que ser la despensa agrícola y pecuaria en el norte de Santander y estamos trabajando en eso desde acá, desde la finca El Pino. Este es el predio de un tecnólogo agropecuario que decidió regresar a su pueblo con el fin de aprovechar las tierras fértiles y productivas de esta región fronteriza. Decidí hace cuatro años retomar la labor agrícola y retorné a mi pueblo, a mi pueblo de Errán, a la finca El Pino. Desde ese momento empezamos a hacer un trabajo arduo y de mucha constancia con los colaboradores de la finca y con mi familia, en donde hemos logrado establecer unos lotes, cinco lotes de mora variedad uva. Tenemos aproximadamente un poco más de mil plantas sembradas, escalonadas en diferentes lotes con diferentes distancias de siembra. Complementar las buenas prácticas agrícolas con diferentes procesos de innovación le ha permitido alcanzar un mejor producto de calidad y obtener un mejor precio. Nos dimos cuenta que nosotros somos productores y que lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra calidad y nuestra cantidad de fruta. Pues para ello lo que hicimos fue mejorar todos los procesos en cuanto a producción. Por eso, de ahí que los cultivos todos tienen distancia de siembra diferente, porque hemos estado experimentando a ver cuál es la que mejor nos conviene. Hemos logrado establecer que la mora, cuando se le da más distancia de siembra, podemos obtener un producto con mayores grados Briggs, con mayores azúcares. Y son la fruta que más apetece del mercado para hacer licor de vino de mora. Dentro de los lotes también manejamos maíz, apio. En este momento estamos sembrando mora sin espina. Tenemos auyama, bayuna. Entonces estamos mezclando los cultivos con el ánimo de no desgastar los suelos. Todas estas condiciones especiales más el amor a la labor del campo han posicionado el pino como el previo modelo, que día a día está innovando para obtener una mora sana, dulce y bien posicionada en el mercado.